Hola gente, hoy quería enseñaros una serie de Funko Pops de Marvel que por alguna razón parece que no le molan a nadie o a casi nadie y a mi me parece que están bastante chulos, no sé, bueno, vamos a ver que tal están, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House Estos son una serie de Funko Pops de Marvel que por alguna razón no acaban de convencer mucho a la gente, no sé, alguno más que otro, porque que alguno sí, otro no, pero bueno, yo no veo mucho hype, mucha emoción con estos Pops De verdad que me parece que están bastante chulos, son este Hydra Stomper de la serie What If, este Grumper Meiser, que la verdad es que yo no tenía, hasta hace dos días no tenía ningún Venomizer de estos La verdad es que me parecían horribles, pero bueno, como este se me puso a tiro, dije vamos a coger uno, vamos a ver que tal están Y bueno, pillé este porque tenía pinta de monstruito independientemente de que sea un Venomizer, si lo ves así va a parecer una criatura Este Taxmaster, que me costó 5 pavos el otro día en el MGI, en el no sé qué, bueno, en una tienda de estas raras Me costó 5 euros, no está mal Este Anilus, que está guapísimo, no sé, está chulísimo, está lindo Este Core with Meck, que me parece que también que está muy bonito Y este Meck, de Hulk, que me parece que es una pasada La verdad es que yo lo tenía, lo tengo en dos versiones, la verdad es que no sé por qué lo tengo en dos versiones He acabado consiguiendo también el Glow in the Dark Que es bastante brutal lo que brilla, o sea, me encanta como brilla este Glow in the Dark Este no sería un Lazy Glow, como dice Rodrigo de Rollo Este sería un Glow bastante chulo, muy bonito el Glow que tiene Y bueno, voy a sacarlos de las cajas para ver si son realmente tan feos o merecen la pena Bueno, ya veis que yo me empeño siempre en ponerlos aquí delante de las cajitas Una vez los voy sacando Pero, como siempre, voy a quitar la caja de en medio Simplemente, no lo que hago es esto, va Bueno, y aquí están estos siete funquitos Aunque este esté repetido Y bueno, yo la verdad que no los veo, no los veo tan sumamente feos No sé, a mí me molan, me parecen graciosos Me parecen... son diferentes Porque lo ves aquí además esta mezcla extraña De bichabarracos y de conceptos extraños de modelado Pero bueno, tenemos por ejemplo a Hydra Stomper Muy guapo, aquí le vemos, tú, 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 con sus cohetillos y tal Pum, pum, buenísimo, a mí me encanta Está súper detallado Muy bonito, muy bonito Este Hydra Stomper A mí me encanta, me parece un funcazo, la verdad Pero bueno, no sé No sé, pero a gusto si están los codrones Este Club Venomizer La verdad es que yo hasta hace poco no tenía ni un solo Pop Venomizer Porque la verdad es que me parecen un poco rollete Una pérdida de tiempo Pero bueno, este se puso tirado de precio Y me lo acabo pillando Más que nada porque lo veo como una criatura O sea, me encanta Es un bicho extraño Se supone que es Groove Venomizer Venomizado Y... no sé La verdad es que me mola Me mola bastante Porque es un poco diferente a los demás No sé Tiene aquí estas hojillas aquí con las hojas, con pinchos y tal No sé, me mola La verdad es que me acaba, me gusta, eh Me gusta bastante Estas manos terroríficas y tal La pose, no sé Me mola ¿Por qué lo vamos a hacer? Me mola Este otro es Taskmaster Que no está mal Es que este es... No te caigas, hombre A ver, pum Y pum Ahí los tengo dos separadictos Este otro es Taskmaster Que la verdad es que yo lo tengo porque me lo pillé en el... MGI MSI MCI Y MGM Es una de estas tiendas que venden cosas baratillas Yo me lo pillé porque costaba 5 pavos Y la verdad es que quería hacer algún experimento con él La verdad es que quería ponerlo un poco en órbita Me quería tachar aquí unos cohetillos y lanzarlo A ver hasta dónde podía subir A ver lo que pasaba con él A ver cuánto aguantan Funko Pop las alturas Pero bueno, está chulo Y bueno, son 5 euros lo que costó Y está bonito Es del Gameverse Este juego de Marvel y tal Y la verdad es que con el trajecillo La verdad es que mola Está bastante detallado Ya vemos si al final acaba saliendo o no Lo que acabamos poniendo en órbita o no Porque ya os digo 5 pavos Aunque hace poco he recibido un Funko Que tiene toda la pinta de ser el que va a salir a la órbita Y hablando de órbitas Tenemos este Anilus Que es una especie de gárgola robot Muy bonita A mí me parece chulísima Con sus adictas Su traje extraño Mola Pero cómo no mola esto Mira qué gracioso No sé A mí ya veis que todo lo que sea un vinchéculo Me molan Es muy pequeñito Es un pequeñito Pero claro, con las alas ya tiene otra envergadura Bueno, este era Anilus El siguiente es este Korg Wigniek Esta versión es la de la película Thor Ragnarok Mira, Kimiak es este señor Este bicho aquí que se ve Que lo tiene aquí cogidito Está muy bonito Muchas gracias Y la verdad es que está bastante chulo Esta especie de troll Bicho de piedra Cosa extraña Mola Con este trajecillo así que tiene de gladiador No sé Me parece muy chulo También pillan oferta Entonces la verdad es que la mayoría están pillados en oferta Porque como la verdad es que como casi nadie los quería Pues he ido pillando Y este está bastante chulo La verdad es que me gusta mucho Y el bichito que tiene al lado Es que está guapísimo Miradlo No sé No sé Y bueno, ya por último Tengo este Hulk mecanizado Que lo tengo en dos versiones Estoy viendo a ver la diferencia A ver, tú quédate por aquí Tú quédate por aquí Como le estéis Bueno, la verdad es que a primera vista Así No se aprecia mucho la diferencia Entre el glow y el no glow Es cierto que este es el glow Lo que le brilla es la cabeza Los ojos Esta parte de las botas El emblema Y una cosilla que tiene aquí en el brazo El cuerpo obviamente es igual que el otro La cabeza Es que no se aprecia Pero esta es un pelín Un pelín verde Un diferente Pero vamos Te pueden dar el pelo de gente que es glow Y te crees que es glow Y al final no glow Pero bueno Está muy chulo Voy a dejar este aquí Está chulísimo Ya lo estáis viendo Este especie de Hulk mecanizado A mí me encanta Este va directo a mi colección de Hulk Muy bonito La verdad es que esta serie de Marvel De héroes mecanizados O robots O transformers O lo que sea Tampoco es que haya tenido un éxito Fulgurante Ha pasado un poco Sin pena ni gloria Pero la verdad es que están bonitos Están Son graciosos Son una cosa extraña Y están Bien Está bien La verdad es que están bien No me voy a decir que no También a mí me gusta La verdad es que no esto era lo poquito de hoy ya me diréis en los comentarios que aparecen si son una castaña si no no son una casta si tenéis algunos y no lo tenéis lo que hay y bueno como digo siempre si no estáis suscritos al canal y os gusta lo que veis el contenido que suelo sacar que es bastante barrio pinto suscribiros al canal si no gusta el contenido pues bien por haber estado aquí viendo este vídeo esté pasando este mal rato porque no estaba contenido y nada por mi parte nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me ocurra hasta luego y bueno puede que este hulk nos haya gustado puede porque yo entiendo es una versión mech una versión transforme un poco extraña pero no creo que me vayas a decir lo mismo de este hulk edición exclusiva de la de los headquarters una edición limitada vamos a ver qué tal es porque la verdad es que es chupisimo pinta muy bien y bueno ya lo estoy viendo un funcazo fijaos una pianita muy bien estilo kufi así deberían ser todos los pops todos 100% todos los pops tendría que tener una pena de este estilo una cosa sencilla tampoco pedimos mucho una pena normal y bueno ya veis la pose muy chula de este hulk de te voy a meter aquí super dinámica la pose me encanta esto es una versión una edición especial como he dicho una edición exclusiva límite edición a chiqui o sea headquarters me parece una pasada me parece muy bonito me parece muy bonita la pose me parece que el añadido de la base le da mucha vida a los pops muy bonito y ahora estoy viendo yo entiendo que el otro este me guste puede hacer lo mismo de esto que es un cazo explicar además de chiquito y bueno de verdad que yo creo que con este hulk ya doy por finiquitada a mí mis hulk de mis hulk funko y sabe nunca se sabe cuando va a parecer un poco si se le pone un a tiro pues de estos dos o tres que hay que me molan pero que no tengo porque tampoco quiero tener todos si me molan y están a tiro pues los acabaré pillando los pondré con sus hulkitos con sus amiguetes hulk verdad bueno y nada más nada más esto era esto lo que os quería enseñar este hulk super chulo de edición invitada vale hasta luego chao adiós